Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el Gran Premio Rusia porque Rusia está confiando en mantener su Gran Premio en la fecha prevista y bueno, los preparativos para finales de septiembre continúan con total normalidad en la ciudad local de Sochi y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, mientras la Fórmula 1 y la FIA reconocen que está trabajando en un nuevo calendario para la temporada 2020 uno de los organizadores que todavía no ha sido afectado, no han visto afectado su evento por el COVID-19 coronavirus en concreto es el Gran Premio Rusia, el cual ha confirmado en público que espera mantener su Gran Premio en la fecha programada desde el principio bueno, tal y como han confirmado varias fuentes directas a la Fórmula 1 la máxima categoría del automovilismo debería disputar su primer evento en los próximos meses concretamente el primer fin de semana de julio en la pista austríaca del Red Bull Ring o lo que es lo mismo el Gran Premio de ese país y bueno, de momento todavía no se conocen muchos detalles del potencial nuevo calendario de la Fórmula 1 para este 2020 cierto que Chase Carey y Ross Brown han admitido que esperan completar entre 15 y 18 carreras pero aún no se conocen los grandes premios que se caerán del calendario cuáles van a tener que cambiar su fecha y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao